La directora de educación de Tlajumulco, Georgina Camberos Ruiz, informó que siete bandas de guerra de diferentes municipios de Jalisco realizaron un ensamble musical de marchas militares al unísono. En el marco de este mes de festejos patrios tenemos una exhibición, esta exhibición de bandas de guerra de la Escuela Nacional de Bandas de Guerra AC. Esta escuela es la primera reconocida por la Conaculta y en días pasados recibimos pues la invitación a que nuestro municipio fuera sede de esta exhibición que anualmente la realicen en algún municipio de nuestro estado. Muy orgulloso de encabezar este evento el día de hoy domingo con bandas de guerra que vienen de todo el estado en una plaza que acabamos de hacernos hace tanto que es la plaza de la República que es una bandera majestuosa que es un respeto a nuestro México y por eso la mandamos poner y escuchar a estas bandas de guerra como tocan, como tocan los tambores pues me parece que termina siendo un gran homenaje y en un momento tan triste que vive el país después de este temblor de gran magnitud. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.